Muy bien, igualmente, antes de comenzar el pleno, tenemos entre nosotros y empleado público de este ayuntamiento a don José Riquelme, presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España, Avite, que tanto lleva trabajando y luchando por esta asociación y en la defensa de los afectados que defiende la asociación. Saben que en un punto del orden del día vamos a abordar una propuesta conjunta de todos los grupos municipales al respecto, pero antes de iniciar el pleno vamos a darle la palabra a don José Riquelme para que intervenga. Don José, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Joaquín, mi alcalde y mi jefe. Efectivamente, quiero, en primer lugar, agradecer a la Corporación Municipal, a todos los grupos municipales aquí reunidos la moción que vais a tratar en el orden del día y que tengo la seguridad que la vais a votar por unanimidad. Se va a aprobar, igual que se está aprobando en la mayoría de los 8.500 ayuntamientos de España a los que la hemos mandado. Esto se hizo, se mandó a 1 de septiembre y ha sido un éxito impresionante. Y, por supuesto, daros las gracias por sumaros también a ese apoyo. No ha servido de mucho, por lo que creo que sabéis, pero, bueno, el apoyo mediático, el apoyo social, el apoyo de los ayuntamientos, independientemente del color del grupo político que gobierna en cada uno de ellos en el país, no ha servido para aprobar esta moción por unanimidad en todos los ayuntamientos. Y agradeceros ese apoyo. Y, por último, yo no quiero restaros más tiempo, que sé que es un plano muy largo, comentaros, pues, ya sabéis las noticias que han surgido ayer, en el día de ayer. No conocimos la sentencia, pero sí el fallo. Ha sido desestimada nuestro recurso. La asociación que tiene la sede nacional aquí en Alcantarilla va a continuar luchando. Hay mucha gente que se está muriendo y hay quedándose en el camino. Vamos al Constitucional, después iremos a Estrasburgo y ya después no nos quedarán más vías. Ya no sabemos… La gente irá, ya estamos algunos sin pelo y el poco que nos queda blanco ya no sabemos cuándo y cómo llegaremos, pero deciros que vamos a continuar, que vamos a continuar en la lucha. Y gracias de nuevo por vuestro apoyo. Gracias. 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 Moción. Moción. La talidomida se patenta en España en marzo de 1954. Se trataba de un maravilloso sedante sin efectos secundarios y, además, paliaba las náuseas y vómitos en las embarazadas. Empezaron a nacer un número desproporcionado de niños con graves malformaciones en brazos o piernas, incluso careciendo de ambas. Y, en España, se continúa, se continúa vendiendo aún a sabiendas de sus consecuencias, al menos hasta 1975. La farmacéutica alemana, Grun Natal, hizo en España su negocio. La catástrofe de la talidomida sirvió para cambiar toda la legislación en materia de control sanitario de medicamentos, alimentos, bebidas y artículos de consumo humano, por lo que podemos decir que, gracias a la talidomida, la humanidad puede estar tranquila con las cosas que se llevan a su boca, sobre todo los medicamentos. Escaso ha sido el agradecimiento para con sus víctimas en España absolutamente nulo. Once han sido los años de lucha en busca de una equiparación con las víctimas de la talidomida del resto de Europa y, en este largo camino, solo hemos logrado un Real Decreto, 1006-2010, que reconocía solo a 24 personas y les concedía lo que el propio texto denominaba ayuda solidaria, o, dicho de otro modo más coloquial, una limosna para que nos estemos callados. Hemos conseguido también que la talidomida sea incluida en el Real Decreto 1851-2009, entre las causas que justifican una jubilación anticipada con 56 años a las personas que superen el 45% de discapacidad. Paradójicamente, no hay organismo oficial y gratuito que reconozca quiénes afectados de talidomida y quién no, por lo que orquestamos un Real Decreto al que las víctimas de la talidomida no tienen posibilidad de acogerse por carecer de reconocimiento oficial. Y, como colofón, demandamos por lo civil al laboratorio alemán Grundnetal ganando el juicio completamente en primera instancia, siendo anulado solo por prescripción por la Audiencia Provincial de Madrid y, en la actualidad, estamos a espera de la resolución del Tribunal Supremo, que deliberará la sentencia el próximo 23 de septiembre de este año, sin ayudas de nadie ni subvenciones de ninguna empresa, ni pública ni privada, solo subsistiendo con las cuotas mensuales de sus socios. La comparativa es muy sencilla. Se resume en dos simples puntos. a. Todas las víctimas de los países europeos han recibido 1. Una indemnización. 2. Pensiones vitalicias para sus víctimas que les garanticen una supervivencia digna y, sobre todo, independencia. 3. Unidades médicas especializadas. 4. Unidades psicológicas especializadas. 5. Gratuidad en medicamentos, prótesis y ortoprótesis. B. En España, nada de nada. Las víctimas vivas de la talidomida que quedan en España, la gran mayoría, sobrevive de las ayudas familiares, la caridad, la iglesia, las instituciones de ayuda social e, incluso, ejerciendo la mendicidad por los suelos de las calles de las grandes ciudades, flaco favor para aquellos a quienes la humanidad debe tanto. Por todo ello, el alcalde de este ayuntamiento, en nombre del conjunto de los cinco grupos políticos, somete al Pleno, para su aprobación y acuerdo oportuno, los siguientes puntos. 1. Declarar el apoyo unánime y solidario del Ayuntamiento de Alcantarilla para con las víctimas de la talidomida en España y, en particular, a la Asociación Habite, por su lucha incansable y sin cuartel en pro y favor de las víctimas de este fármaco en España, por la deuda histórica que nuestro país tiene, con los afectados, sus familiares, desde hace 60 años. 2. Instar y escribir a la farmacéutica alemana Grunt Natal, imperio farmacéutico mundial y afincado en España, responsable de la masacre, solicitándole que, sin más dilación, indemnice a los afectados españoles a la siguiente dirección, la dirección donde se va a remitir el escrito, la Dirección General de Grunt Natal España. 3. Que, independientemente de la indemnización a la que puedan tener derecho cada uno de los afectados por el daño que le produjo la farmacéutica en sus cuerpos antes de nacer, además de los daños nuevos, continuos y permanentes que siguen apareciendo en los cuerpos cada día después de 60 años, instar también y escribir desde este Ayuntamiento al presidente del Gobierno de España para que, como medida social, el Gobierno de la Nación, a través del organismo que corresponda, filtre quién puede ser afectado o no de talidomida en España y conceda pensión epitalizas a los afectados hasta que fallezcan, como están percibiendo los afectados del resto de países del mundo, menos en España, escribiendo a la siguiente dirección al señor presidente del Gobierno del Palacio de la Moncloa. 4. Enviar el acta y el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento respecto a esta moción tanto a la Asociación Habite como al laboratorio alemán Grunt Natal afincado en España como multinacional y también al Gobierno de España representada por su presidente del Gobierno. Esta es la propuesta que presentan los cinco grupos de esta corporación y, si hay intervenciones, empezamos por el Grupo Popular. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos mostrar nuestro más unánime y solidario apoyo a Habite en su incansable lucha durante más de 60 años. A pesar de recibir una mala noticia por parte del Supremo, les animamos a seguir luchando hasta el final y a luchar por su indemnización y por un trato justo y digno. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez. Sí, señor alcalde. Sumarnos a nuestra indignación por la sentencia que hemos conocido del Tribunal Supremo. No siempre la justicia es justa en este país y creemos que esto es un claro ejemplo de ello. Ya te lo dije ayer, PP, no decaigáis, tenéis más, presentar recursos del Tribunal Constitucional, en las instancias europeas, pero, sobre todo, vamos a confiar en que la voluntad de los políticos que tengan que venir se den cuenta de las injusticias que se están produciendo con las víctimas pertenecientes a vuestra asociación y, de una vez, hagan justicia. Si no es en los tribunales, que sí sea mediante la política, que también se debe utilizar para hacer justicia y, en este caso, no cabe ninguna duda de que tiene que ser así. Ya sabes que nos tiene a nuestra disposición, igual que el resto de grupos políticos, y que puedes contar con nosotros, tú personalmente, así como tu asociación, para lo que necesites. Gracias, señor Esturillo. Señor Álvarez. Con permiso. Me voy a poner de pie, PP, porque hay temas que, como cuando uno celebra un minuto de silencio, lo vuestro, como lo consideramos personalmente un crimen contra la humanidad, personalmente así lo considero, porque yo soy de tu edad, más o menos. En aquellos años fueron muchos los que tuvimos que convivir con niños como tú. Y lo sabes, porque nos veíamos en aquellos tiempos. Y entendemos que, cuando un Estado permite que, 16 años después de haberse denunciado y haberse visto las consecuencias de un medicamento como este, eso es un crimen. Eso el Estado tiene que repararlo de alguna forma. Cuenta con todo nuestro apoyo. Gracias, señor Álvarez. Cambiemos. Igualmente que el resto de compañeros, así se lo hice saber ayer, que cuenta con todo nuestro apoyo. Es una pena que en este país los tribunales no sean independientes y dependan siempre del Gobierno de turno para legislar. Esta es una consecuencia de ello. Si los tribunales fuesen independientes, seguramente ayer hubierais tenido la justicia que os merecíais. Por lo tanto, es una pena, vuelvo a repetir, y que contéis con todo nuestro apoyo y que la lucha es el camino. Gracias, señor Martínez. General Alcantarilla. Unirme al apoyo unánime de toda esta corporación, tanto a ti, Pepe, como a la asociación, y simplemente decir que lo que tenemos que buscar es la justicia social, que muchas veces no coincide con la justicia que nos están vendiendo. Evidentemente, lo vuestro es casi, como decía, un crimen, como decía Paco. Y, bueno, pues simplemente que confiéis, que sigáis adelante, que a veces la lucha parece que no se llega a ningún sitio, pero las cosas cambian y se llega. Y, por ejemplo, pues te puedo poner que, mira, creo que es la primera vez que hay una moción de cinco grupos a la vez en este consistorio. Así que, bueno, pues si empezamos cambiando por ahí, pues podemos conseguir muchas cosas. Muchas gracias. Pues pasamos a votar la propuesta conjunta de los cinco partidos representados en este, de los cinco grupos representados en esta corporación, a propuesta de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España. ¿Votos a favor? Se aprueba la propuesta por unanimidad. Yo creo que se merece un aplauso. Gracias. 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 Muy bien. Se dará traslado inmediatamente de este acuerdo a la asistancia y a la empresa que hemos mencionado en el mismo. Gracias.